¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Grapes, ¿vale? Uno de los junglas más jugados y uno de los junglas más pedidos en mi canal, así que aquí tenéis la guía, por fin os la traigo. Antes de seguir, deciros que en este vídeo también os comento un poco el tema de las rutas de jungla, que se hace con él, ¿vale? Porque mucha gente me lo termina pidiendo en las guías de jungla, así que bueno, espero que os rentes añadido. Y como siempre, habilidades y combos, os doy muchos que otros consejos sobre ello. Luego el tema de las runas, dos tipos de runas diferentes y el tipo de objetos que os podéis pillar con Graves, ¿vale? Con la mejor build en el meta actual. Antes de seguir, daros las gracias por el apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, compartir es vivir, chicos. Aquellas personas o amigos que tengáis que no sepan junglear o no sepan jugar con Graves, pues a lo mejor este vídeo les puede rentar. A lo mejor les ayuda en algo, perfecto, por mí guay. Y pues, ¿qué más deciros? Dejadme en la caja de comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo. Y en la descripción del mismo vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord y mis redes sociales, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a darle. Mucha gente cuando sumo una guía de un campeón, ¿vale? Me pregunta qué rutas se suele hacer con ese campeón, sobre todo con los junglas, evidentemente. Con Graves, sinceramente, eso suele empezar por el Red junto con la ayuda de tu top, evidentemente. Al igual que si empiezas en el Blue, te suelen ayudar los de Bot. Entonces haces el Red, luego tiras hacia los Crocs. Evidentemente ya sabéis que con la pasiva de Graves se suele echar hacia detrás al enemigo, así que jugad con ello. Iros moviendo siempre e intentar buguear al Croc. Por ejemplo, aquí podéis ver que utiliza el Croc pequeñito para buguear al grande. No sé si os habéis dado cuenta. Es algo que va a tener muy en cuenta, que a ver si hay alguna guía sobre ello. Que es algo que hay gente que no sabe. Que es que puedes buguear al grande, que es el que más daño hace gracias a los pequeñitos. Si tú vas bordeando a los pequeñitos, el grande es como que te va siguiendo y se queda como pinzado. Se queda como pillado. Y entonces no te da básicos y entonces te ahorras un poco de que te metan de hostias. Pero bueno, la ruta sería Red, en los Crocs, ¿vale? Siempre te vas moviendo hacia donde vas a terminar yendo. Aquí cambia un poco la cosa porque puedes hacerte los picuchillos o puedes intentar rankear. Si eres el o bajo, hay muchas veces que a lo mejor si ves que el toba puseado y es un gankeo asegurado, pues ve porque tienes el Red y ralentizas y haces más daño, quemas también. Así que a lo mejor renta bastante. Si no ves ningún gankeo favorable, sigue farmeando. Te hace los picuchillos, ¿por qué? Porque Graves tiene daño en área con el tema del básico ese que desplaza. Y el tema de la E, pues te puedes ir desplazando mejor, vuelves a tener las cargas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hace mucho daño en área. Además ya tienes la Q, quieras que no es mucho daño. Y aguantas bastante en la jungla por el tema de la armadura, del desplazamiento. Entonces de ahí se suele pillar. Aquí es donde cambia la cosa, ¿vale? Aquí puedes ir a por el Blue para luego hacerte el bicho de río porque el bicho de río es muy importante. Si empecéis en Top, se suele hacer el bicho de río de abajo. Si empiezas en el Blue, se suele terminar haciendo el bicho de río de arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí pues se hace el Blue. Minuto 2.57 se hace el Blue. Y estamos en el minuto 3. Aquí se hace el sapo, ¿vale? Y luego los lobos. ¿Qué es lo que le pasa a este Gripz? Que no se ha hecho el bicho de río. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, los de bot, no sé si lo habéis visto, pero están aquí, ¿vale? Están justamente aquí. Así que evidentemente pues no es plan. Pero bueno, quitando eso. Es la ruta que se suele hacer, ¿vale? Incluso después de hacerte el Blue, puedes hacerte el tema del bicho de río. Al igual que pasa con este, por ejemplo. El Red. Después del Red se hacen los Crocs, ¿vale? A ver, un momento. Te vas moviendo para que te golpee menos. Te haces los Crocs. Y después de los Crocs con Graves, vas hacia los Picuchillos. Te haces los Picuchillos. Y entonces luego vas hacia abajo. O te haces los Lobos. Y luego el Blue. Y luego el bicho de río. Ya sabéis el timing del bicho de río. Sale en el minuto 3.15. Si no me equivoco, 3.10. 3.15 creo que era. Si no me equivoco. A ver. Creo que... Sí, 3.15, ¿vale? Es que como hay veces que lo van cambiando, pues. En el 3.15 sale el bicho de río y te lo haces. Y entonces, una vez te hagas esto. Pues o bien gankeas. Si ves un gankeo favorable. Y si no, pues iré farmeando y te haces el sapo. Y luego vaqueas. Ni más ni menos, ¿vale? La cosa es no dejar de farmear siempre que puedas. Así que nada. Vamos a ir ahora con el tema de los combos. Vale. Vamos con los combos de Graves. Vamos con el primer combo. Que es muy importante. Antes de nada. Tienes dos cartuchos. Como veis debajo del mana. Hay dos cartuchos. Cuando das los básicos. Que son los cartuchos que tiene. El pibe recarga. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que al lanzar la E. Consigues un cartucho de gratis. ¿Vale? Con esto que os quiero decir. Además, cuando tú tiras la E. La E. Es el desliz que lanza Graves. ¿Vale? Es un desliz que encima puede saltar muros. Siempre y cuando sean pequeñitos. Sean muy finitos. Si no, no. Si no, se come el muro. De cara. ¿Qué pasa? Que con la E. Si tú lanzas una E. Consigues una acumulación de armadura. ¿Vale? Así aguantas más. Si esa hace un campeón enemigo. Al tirar la E. Si te pegas al campeón enemigo. Entonces consigues una acumulación doble. O sea, dos acumulaciones en vez de una. Hay un máximo de acumulaciones. Creo que son ocho si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Que al final terminas aguantando un huevo. Por eso mismo es un tirador que en jungla aguanta tanto. Porque termina consiguiendo mucha armadura y mucho aguante. Y por eso se puede jugar con él perfectamente. Además de que por la pasiva. Los ataques básicos que da. No son normales. Si no es un campeón. A los monstruos de la jungla por ejemplo. Les echa hacia atrás. Tú das un básico. Y echa hacia atrás. Cosa a tener muy muy en cuenta. Y es muy importante. ¿Vale? Para jugar. Mientras te mueves. Te vas moviendo. Se acerca el enemigo. Pum. Le das un básico. Alejas al bicho de jungla. Le das otro básico. Empiezas a recargar y te mueves. Y así es. Lo que tienes que hacer con grifes. Es intentar que te den lo menos posible. Y moverte. ¿Vale? No dejar de moverte con el campeón. No puedes estar estático. Y a la hora de rankear. Pues intentar dar al campeón. ¿Por qué? Porque la putada de los básicos de grifes. Es que si hay unidades. Delante del campeón enemigo. Y tú. Aunque cliques al campeón enemigo. Das a los minions. Porque son varias. Vale a las que lanza. ¿Vale? Pero ¿Cuál es la putada? Esa. Que se mino de por medio. Das a los minions. En vez del campeón. Por eso mismo. Con grifes. A la hora de rankear. Te tienes que pegar al campeón. Pero bueno. Este combo es tan fácil como. Básico. E básico. ¿Por qué? Porque haciendo esto. Es cancelación de animación. Tú das un básico rápidamente en la E. ¿Vale? Y entonces. Además de conseguir un cartucho de gratis. Te sale el básico en plan. Maza rápido. Digamos que tú. Al dar el básico. Justo cuando lanzas el básico. Tiras la E. Y cancelas la animación. Es casi. Casi llegas con las balas. Como veis en el vídeo. Es que. Das el básico y ya casi llegas. Y entonces. Lanzas un básico de gratis. Es el combo más sencillo. Para tener muy en cuenta. A la hora de rankear. Luego vamos con la W. Una de las mejores habilidades del juego. En serio. Para mí. Es de las mejores habilidades del juego. La gente lo subestima y dice. Eso es una puta mierda. Porque no hace daño. Es que da igual que no haga daño. Porque encima escala a P. Y Rafe nunca va a P. No igual. Es el efecto que tiene. Ralentiza al enemigo que esté dentro de ese círculo. Y lo peor es que si estás dentro de ese círculo. No ve nada del exterior. No te ve a ti. No ve a sus aliados. No ve nada. Y eso es una cosa que. Con la que. Bah. Tú sabes lo que jode. Que un Graves te tire al W. Te ralentiza y no veas una mierda. Te empiezan a llover hostias de todos los sitios. No sabes hacia dónde disparas. Graves ahí. Entonces puede aprovechar esa. Esa playa de visión para joderte más. Jugar más agresivo. Pero bueno. Esto es más que nada para. Tiras la W. El enemigo está ralentizado. Y entonces es mucho más fácil no fallar cosas. Entonces haces el combo de. Básico E rápidamente. Para cancelar la animación del básico. Como os dije antes. Y la Q. ¿Qué es lo que hace la Q? Tú tiras la Q. Y lanza un cartucho. ¿Vale? Ese cartucho hace daño en línea. Y luego. En bloque. En rectángulo. ¿Vale? No tiene mucho rango. Pero ¿Qué pasa? Que si la Q. Golpea con el terreno. No explota en un momento. Si no. Explota al segundo. ¿Vale? Tiene que te. Tú lo lanzas. Y al segundo. Pum. Hace el rectángulo. ¿Qué pasa? Que aquí. Como la Q. Rebota con el terreno. Da en el terreno. Como veis ahora. Al tirar la Q. ¿Veis? Mira. Ahí coño. Retrocede. Coño. Vale. Ahí por ejemplo. ¿Ves? La Q. Golpea el terreno. Y entonces ya explota rápidamente. Y vuelve. ¿Qué pasa? Que te hace. Le haces el daño de la ida. De la explosión. Y casi a la vuelta. Por así decirlo. ¿Veis? Se nota bastante. Sobre todo. Es muy importante. Dar con la Q. La explosión. De esa Q. ¿Vale? Porque es lo que más daño hace. Hace un huevo de daño. Y luego ya. Pues bueno. Metes un básico. Porque está pegado al enemigo. Que lo bueno. Que como han lanzado la E. Hacia el enemigo. Hacia el campeón enemigo. Consigues una acumulación doble. De la armadura que os comenté. De la E. Y luego. Pensad que. Cuantos más. Básicos des. Antes tienes. El CD de la E. Puedes dejar de dar básicos con Grave. Si quieres mucha movilidad. Porque así tienes la E. Cuanto antes. Sigue lanzando E. Consigue más armadura. Y entonces tienes más movilidad. Sigues dando básicos. Etcétera. Incluso a la hora de escapar. Intentar siempre dar básicos. Y jugar con la E. Con el movimiento de la E. Ni más ni menos. Este es un combo. Pues para meter un burst. ¿Vale? Porque además. Como el enemigo no ve una mierda. Pues se come todo. ¿Vale? Y encima. Tú te acercas a él. Para que no se coma todo. En plan. No joder. Entonces. Es que es muy difícil fallarlo. Pegado al terreno. Entonces aprovechas. El lanzamiento de la Q. Para que se coma la Q. Si o si. Y pues eso. Ni más ni menos. Es un combo muy sencillo. Ojo a momento. Este combo es más que nada. Porque con la E. Ya os dije. Que podéis. Atravesar el muro. Siempre y cuando sean finos. Por ejemplo. Los de mid si puede. ¿Ves? Ese de arriba no. El que está justo detrás del enemigo. Ese no lo puede saltar. Porque es muy tocho. Pero este sí. Porque es más fino. ¿Qué pasa? Usas la E. Para ir al enemigo. Tienes dos acumulaciones de armadura. Tiras la W. Para cegarle. Y que no vea una mierda. Y encima de ralentizarle. Así no fallan las habilidades. Lanzas un básico. ¿Vale? Siempre intenta dar un básico. Entre medias. Entre habilidades. Ya que. Graves. Como tiene el tema de los cartuchos. Digamos que no golpea muy rápido y tal. Pero joder. Si da un básico. Créeme. Que hace mucho daño. El puto básico de Graves. Por eso mismo. Lo del tema de cargar. Si no cargase. Estaría dando unos basicazos. De la hostia de continuo. Por eso mismo. Los básicos son muy importantes. Antes a la hora de meter un burst. Entonces es. Después de cada habilidad. Metes un básico. Tiras la E. ¿Vale? Para eso. Luego tiras la W. Antes del básico. Evidentemente. Para rápidamente. Ralentizarle cuanto antes. Y recegarle. Y que no vea una mierda. Y entonces lanzas. Un básico. Lanzas la Q. Entonces la Q termina explotando. Y mientras la Q está explotando. Lanzas otro básico. Y luego la R. La R. ¿Qué es lo que hace? Pega un. Una bala de la hostia. Que digamos que es tan potente. Que te echa hacia atrás. Te echa hacia atrás. Y ¿Qué pasa? Que como estás pegado al terreno. Vuelves a saltar. Pegado a la pared. Vuelves a saltar a la pared. Digamos que es como que te deslizas. ¿Vale? Es como una especie de E. Pero con la ulti. Tiras un cañonazo. Sale una bala muy grande. En plan hacia arriba. Y al objetivo. Que dé. Crea como una onda expansiva. Que da también a los objetivos. Que estén detrás. Si este. Si este. Campeón. Tuviera otros campeones detrás. Al tirar la ulti. También les hace efecto. A los de detrás. Al igual que la Q. La Q como es daño en área. Si hay gente detrás. También le hace efecto. Por eso mismo. Grapes es muy bueno. Cuando el enemigo está muy pegadito. ¿Vale? Luego. Cuando el enemigo se va a escapar. Una buena ulti. Le revienta. Porque tiene muchísimo alcance. Además de que la habilidad. Tiene mucho alcance. Luego tiene un poquito más de alcance. Gracias al cono. Que crea. La propia explosión de la R. Cuando ya va de tona. Cuando tiras la R. Y da algo. El cono que sale. También te da como más rango. Si alguien se está jampando. Una buena R de Grapes. Es complicado. Que sea jampo. Una R de Grapes. ¿Vale? Siempre y cuando la tires bien. Porque tiene muchísimo alcance. Pero bueno. Esto menos que nada. Para enseñaros el burst. Y que con la R. Puedes aprovechar. Para saltar también una pared. Y con la E también. Pues para saltar a pared. Para entrar o para salir. ¿Vale? Este es otro combo. Para hacer burst. Y el WDL. Es muy importante. Por eso. Ralentizar. Y así no fallan las habilidades. Y el objetivo no ve. ¿Qué coño estás haciendo? Y mientras le estás reventando el culo. Ni más ni menos. Este combo. Ya es un poco más de pro. ¿Vale? Que es. Tiras la W. Para que pierda la visión. El objetivo. Y entonces. Tiras la R. Junto con el flash. Para hacer cancelación de animación. Como veis. Parece que hasta tira antes el flash. Que la propia ulti. ¿Qué pasa? Que esto es para. Alejarte rápidamente al enemigo. Porque aprovechas. El saltito del flash. Más el salto. Desde el desliz. De la R. Ya sabéis que. La R te echa hacia atrás. Si lo usas junto con el flash. Lo tiras súper rápido. Y encima haces cancelación de animación de la R. Como veis la R. No sé si os habéis dado cuenta. Son una barra azul. Además de esta. Aquí sale otra aquí. Que. Tiene pues. Cierto cooldown. ¿Qué pasa? Que si lanzas la W y la R rápidamente. Cancelas en parte. La W. ¿Vale? La animación de la W. Y luego. Con el flash. Cancela la animación. De la R. Más bien. El timing de espera. ¿No? El timing de carga de la R. Porque como veis. Es como que. Tarda en tirarlo. Si tiras el flash. Lo hace al momento. Así que. Es algo a tener muy en cuenta. Sobre todo. Cuando estás escapando. O para meter un burst. Que estás escapando. Y quieres un burstear. Y tal. Pues metes el combo este. Y le revientas el orto. Y te bajas tan de rositas. Esto suele hacerse. Cuando a lo mejor. Te siguen tres. Uno está muy débil. Pues haces el combo este rápido. Y te piras. Y ya has matado a ese. Y los otros dos. Pues dicen. Va. Ese ya no lo alcanzamos. Este es. Un combo de huida. Os aconsejo que lo practiquéis mucho. En herramienta práctica. Hacedme caso. Bastante. Este combo es un poco más complicado. Porque es más que nada. Para que veáis. Que con grapes. Podéis aprovechar. Como os dije antes. Ya no solo la E. Para saltar un muro. Que aquí salta uno. Sino la R. Para saltar otro muro más. Porque la R. Sí que es verdad. Que hace mucho daño. Pero hay veces. En la que es mejor dar. Tres básicos más una Q. Antes que una sola R. Si estás detrás de un muro. Y no le puedes dar al enemigo. Y tienes que saltar el muro. Y no tienes ni el flash. Ni la E. Porque la acabas de usar. Pues entonces lanzas la R. Y ha tomado mal por culo. Es como. La U es como si fuera una E. Aunque no haga daño. Da igual. Va. Tiras la R. Y entonces saltas la pared. ¿Vale? En vez de la E. Con la ulti. Y entonces ya das al enemigo. Básico. Q básico. Porque como está pegada a la pared. La Q revienta rápidamente. Y entonces das. Haces cancelación de animación. Entre habilidades. Siempre intenta tirar a un básico. Aquí sí que es verdad. Que bueno. Este combo se usa. En casos extremos. En el que el enemigo. Pues digas. Tengo que entrar. Si o si. Y súper rápido. Pues entonces gasta la ulti. Aunque sea para saltar la pared. La ulti. Puede ser. Intenta ahorrarte la y tal. Porque mete mucho. Pero bueno. Así que es mejor dar. Básico. Q básico. Que solo una R. Así que bueno. Si hay que elegir. Prefiero hacer el combo este. Eso depende de la situación. ¿Vale? Luego pensad que con la R. Puedes robar objetivos. Porque tiene mucho rango. Y mucho daño. A lo mejor. Yo que sé. Si se están haciendo un dragón. Un varón. Una buena R de Graves. A lo mejor oye. O incluso. Tirar una E. Ulti Flash. A lo mejor. Robas el objetivo. Y te japas a la vez. Es otro combo con Graves. Luego. Este combo. Es mucho más complicado con Graves. Pero porque esto. Ya se te va de las manos. Pensad que la W. Es muy importante. Para que el objetivo. Pierda la visión. Y le ralentice. Y entonces no gasta. Y entonces. Digamos que no. No fallan las habilidades. ¿Qué pasa? Que puedes usar la W. Y pensar que la W. Él tira la mierda esa. ¿Vale? La pantallita de humo. Lo que coño sea. Pero canaliza al hacerlo. ¿Qué pasa? Que si lanzas rápidamente el Flash. Cancelan la animación. De la propia W. Y entonces. Lo haces al momento. Por eso mismo. Usas W Flash. Y entonces. A la vez casi. Antes en W. Eso sí. La W. A la milésima de segundo. Usas el Flash. Cancela la animación de la W. Pero la W la hace. Y entonces ya haces el combo. Que os dije antes. Básico. Y rápidamente. Como estás pegado al objetivo. Tiras la Q. Para no fallarla. Y como está pegado el objetivo. Al terreno. Ya sabéis que la Q. Si golpea con el terreno. Explota. Pues perfecto. Y luego le metes todo el Burst. Que es la Ulti. Y luego algún que otro básico. Esto es más que nada. Para hacer ver. Un Burst muy bestia. ¿Vale? Si el objetivo le queda poca vida. Y crees que con este Burst le matas. Pues lo haces. Si no. Antes de la R. Das algún que otro básico. Y te guardas la R. Por si el enemigo hace Flash. Entonces si hace Flash. Tiras la R. Y como tiene mucho alcance. Le das. Y cosas por el estilo. ¿Vale? Pero esto es más que nada. Para que veáis el Burst. Que puede llegar a hacer el campeón. Mirad el daño que termina haciendo. Ya es que entre la W. El básico. La E más la Q. Un básico. La R básico. Que lo hace en 0 coma. Lo hace en un segundo. Pues joder. Metes un Burst de la hostia. Pero esto se hace. Bajo este caso. Si tenemos. Yo la R. Me la suelo guardar bastante más. Por si el enemigo hace Flash. Hace un salto. O si intenta escapar. Pero bueno. Si quieres reventar al enemigo. En 0 coma. Sin que no vea una mierda. Por la W. Pues este es el mejor. Lo mejor que puedes hacer. El mejor combo. Praticarlo mucho. Porque es complicado. Praticarlo en herramientas. Praticarlo en herramientas. Vale. Vamos con la runa más utilizada. Es en el meta actual. Con Graves. Evidentemente. Siempre se va con irrupción de fase. Porque golpear a un campeón enemigo. Con tres ataques. O habilidades diferentes. En un margen de 4 segundos. Perfecto. Ya habéis visto los combos. Que mete el Burst en 0 coma. Otorga 20v40. Velocidad de movimiento. Según el nivel. Y un 75% de resistencia. A la ralentización. Pensad que Graves. Es un campeón. Que a la hora de gankear. Aunque sea a distancia. Bueno. Medio distancia. Porque no es con una DC como tal. Y tampoco es que tenga tanto rango. Pero tiene muchísimo más daño. Tienes que estar pegadito al campeón. Y además. Cuanto más pega al campeón. Y más se tires hacia el campeón. Pues más acumulaciones de armadura. Más aguantas. Y más te pegas al campeón. Y menos fallas los básicos. Y hay minion delante. Así que Graves. Cuando se gankea con él. Se suele mantener un poco de distancia. Pero se suele estar pegadito al campeón enemigo. Y se le suele seguir. Por eso mismo. Esta runa le viene de puta madre. Porque el enemigo. Que hace flash. Tú tienes la E. Y la E alcanzas. Y con esta runa. Pues corres un huevo más. Y la velocidad de movimiento. Aumenta hasta alcanzar 40-60%. Para los campeones cuerpo a cuerpo. Sí que es verdad. Que están cuerpo a cuerpo. Pero aún así. Esta runa se aprovecha muchísimo. Ya solo con el 25-40%. Corres que flipas. Y tienes el rango suficiente. Para no necesitar ese 60%. ¿Vale? Así que esta runa. Primordial. Con Graves. 100%. Luego vamos con capa del limbo. Después de enlazar un hechizo invocador. El smite o el flash. Perfecto. El smite se suele utilizar a la hora de gankear. Ralentizas al enemigo. Y encima corres más. Porque esto te da. A la hora de usar un summon. Ya sea el flash o el smite. Corres un huevo. Cosa que te viene muy bien. Pues para robar objetivos. O para meterte en línea. Le tiras el smite al enemigo. Corres un huevo más. Le alcanzas mejor. Le hace más daño verdadero. Gracias al smite. Etcétera. Etcétera. Aumenta a 35%. La velocidad de movimiento. Es un enfriamiento de hechizo invocador. ¿Vale? Así que esto. Lanzas un hechizo invocador. Y corres un huevo más. Puedes lanzar el flash. Y correr un huevo. Y luego ya el smite. O al revés el smite. Corres un huevo. Y si ves que el enemigo se teja. Palazas todo el flash. Y encima vuelves a correr un huevo. ¿Vale? Como veis. Y encima. Que no lo he dicho. ¿Verdad? La velocidad de movimiento que da. Dura 2 segundos. Pero encima te permite atravesar unidades. Que es perfecto con Grapes. Porque si hay unidades delante. Te hacen bodyblock. Y los básicos los falla. Pero si puedes pasar las unidades por encima. Te es más fácil llegar al campeón. Pegarte a él. Y darle de hostias con los básicos. Y el burst que tiene. Luego vamos con concentración absoluta. ¿Vale? Mientras te pones encima del 70% de vida. Haces mucho más daño al enemigo. Esto te viene puta madre. Porque tú gankeas con más vida. Y haces mucho más daño. Como os he dicho. Grapes es un personaje muy agresivo. A la hora de gankear. Revienta al enemigo. Le mete un burst de la hostia. Y bichos básicos son muy potentes. Y tienes que jugar muy agresivo. Eso sí. Intenta siempre estar por encima del 70% de vida. Así esta runa. Pues parece que es una tontería. Pero consigue mucho más daño. Solo el breto en Erlingin. Se nota bastante. A la hora de gankear. Luego caminata sobre agua. Camina sobre agua. Obtienes velocidad de movimiento. Cuando estás en el agua. Y más daño. Siempre y cuando estés dentro del agua. Si te hacen los dragones. Estás en agua. Pues hace más daño y corre más. ¿Qué te hacen los escurridizos? Igual. ¿Qué te haces cualquier objetivo? El heraldo o el varón. Lo mismo. Si hay una teamfight en el río. Corre más y hace más daño. Así que. Si puedes hacer las pelas en el río. Casi mejor. Esta runa se aprovecha muchísimo. Sobre todo. A la hora de moverte entre líneas. También. Porque si tú gankeas. Y estás. Pues justo estás casi en mid. Y quieres ir a top. Pues vas por el río. Y corres mucho más. Y te es mucho más fácil llegar a línea. Y con los gankeos. Pues ayuda. Sí que es verdad. Que cuando dejas estar en el río. Pierde la bonificación esta. Pero bueno. Mientras vas por el río y tal. O estés en el río. Pues perfecto. Para hacer counter jungle. Y luego vamos con las secundarias. Vale. Triunfo. Asesinatos. Existencias. O te restauran. La vida que te parte. Y te otorgan un poco más de oro. Eso está muy bien. Porque Gryphs es un personaje. Que quieras que no. Que sea jungla. Y tenga mucho daño y tal. Tiene que estar pegadito al campeón. Enemigo. Y que pasa. Que muchas veces. Pierde bastante vida. Porque se come un poco de hostias. Por eso mismo. Es un personaje mucho de burst. Te mete. Te da unos cuantos básicos. Te mete el combo. Y te arrepiente en cero coma. Y se regenera mucha vida. Y esto pues. Es algo que le viene muy bien. A un personaje como él. Y luego leyenda presteza. Si tienes más velocidad de ataque. La velocidad de ataque con Gryphs. Es muy importante. Por el tema de los cartuchos. Puede ser una tontería. Pero sobre todo. A la hora de farmear en jungla. Los básicos son muy importantes. Como echas hacia atrás al enemigo. Y eso. Cuantos antes. Desde los básicos. Más veces. Desplazas al enemigo. Hacia atrás. Y antes cargas el arma. Es como que. Así aprovechas un poco. Por eso mismo. La velocidad de ataque con Gryphs. Es muy importante. Y en las runas secundarias. Siempre os aconsejaría. Tener leyenda presteza. Y a las chiquititas. También esta de velocidad de ataque. Si o si. Porque entre las dos. Tienes la velocidad de ataque. Que necesitas. Para farmear mucho más rápido la jungla. Y aprovechar más. La pasiva de empujar al enemigo. Y luego. Y luego a la hora de gankear. Que coño. Así. Dar los básicos más rápidos. Si haces mejor. El burst de irrupción de fase. Capa en limbo. Concentración absoluta. Digamos que la aprovecha mucho más. Y luego. Fuerza de atable. Para hacer más daño. Y el tema de la. De armadura. Para aguantar más en. En la jungla. Vale. Vamos con la segunda página de runas. Sinceramente. Esta página de runas. Yo nunca la uso con Grace. Porque me renta mucho más. Irrupción de fase. Muchísimo más. Pero la comento por si. Bueno. Depende de la situación. Pero aún así. Yo prefiero irrupción de fase. Sinceramente. Pero bueno. Pieds veloces es más que nada. Para tener más sustain. Atacas y te mueves. Vas consiguiendo acumulaciones. Y entonces. Pues bueno. Con esas acumulaciones. Te terminas curando. Vale. Tu básico es conseguir un vigor. Y con ese vigor. Pues te curas. Y haces un poco más de daño. Yo sinceramente. Bueno. Y te otorga en velocidad de movimiento. Que coño. Yo sinceramente. Prefiero. La otra runa. Porque la otra runa. Para los ganquios. Es mucho mejor. Pieds veloces. A lo mejor. Si te toca un jungla. Como Nidalee. O algún otro jungla. Así que te pueda llegar a joder un poco. Y tal. Pues no está del todo mal. Pero sigo prefiriendo mil veces. Las otras runas. Y luego. Pues bueno. Estas ya las expliqué. Golpe de gracia. Para hacer más daño. A sernimos por debajo de 40% de vida. Perfecto para las ultis. Y estas dos. Pues para robar vida. Salvo a sangre. Y cazar voraz. Esto es más que nada. Si necesitas tener más sustain. ¿Vale? Porque a pie veloces. Corres un huevo. Y te curas. Y con estas dos. Te curas mucho más. Una. Te curas cuando dañes a campeones. Perfecto. Y otra. Te curas cuando haces daño. Ya sea con básicos o habilidades. Digamos que esta página. Es más para un Graves. Más de sustain. Para aguantar más. El otro es más para. La función que tiene Graves. Que es. Entrar. Hacer mucho daño. Y a tomar por culo. ¿Vale? Yo prefiero las otras runas. Pero aquí están estas también. Por si la queréis probar. Bueno chicos. Y estas son. Los objetos más utilizados. En el meta actual. Con Graves. ¿Vale? Se suele ir con el ítem. De cuchillas de ascuas. ¿Vale? Para. Pensad que está el smite azul. Y el smite rojo. ¿Vale? Este es el smite rojo. Que es lo bueno que tiene. ¿Vale? Cuando utiliza ese. Bueno. Utiliza aplastar 5 veces. Consume este objeto. Para mejorar aplastar. En aplastamiento desafiante. ¿Vale? Aplastamiento desafiante. Marcan los campeones. Durante 4 segundos. ¿Vale? Tú tiras el smite a un campeón. Y le marcas durante 4 segundos. Durante esos 4 segundos. Les inflige 48. 125. Según el nivel. De daño verdadero adicional. A lo largo de 2.5 segundos. Al golpear. Y recibes un 20% menos de daño. De ellos. Graves es un personaje. Que en cuanto se mete a por alguien. Es complicado escapar de él. Por las runas que lleva. Y demás. Y está. Y mete un burst de la hostia. ¿Qué pasa? Que evidentemente. También puedes recibir daño. Y etc. Pero. Tienes que meter muchísimo burst. Por esta runa. ¿Vale? Porque la otra. Es más por el ralentizado que mete. Esta encima. Marca durante 4 segundos. A un campeón. Y en esos 4 segundos. El daño que me infliges. Es verdadero. O sea. Se que ignora. Parte de armadura. Y la resistencia mágica. Del enemigo. Por lo que te viene de puta madre. Para eso. Para remeter a un enemigo. Tú entras en línea. Si lo que quieres. Es meter un burst. Que es lo que se suele hacer. Con Graves. Este. El smite rojo. Es mucho mejor que el azul. Luego en cuanto a potis. Se suele usar la reutilizable. ¿Vale? Renta mucho más. Agela normales. Te ahorra mucho oro. Dos cargas. La consumes. Al volver a base. Vuelves a tener la carga. By the face. Ya está. Y luego el enter del oráculo. Para detectar guard. A la hora de guardear. Cosa muy importante. Cuando se es jungla. Y siempre un pink. Yo siempre os digo. Intentar llevar un pink. Porque los pinks son muy importantes. Da igual si sois support. Si sois ADC. Si sois mid. Si sois jungla. Me la suda. Llevar un puto pink. Y poner un puto pink en el mapa. Siempre lo digo en todas las guías. ¿Vale? Estáis hasta lo huevo de escucharme. Mata uno. Objetos principales. Se suele pillar bien todo a un huracanado. ¿Por qué? Te da mucho daño. Velocidad de ataque. Me pone un pato crítico. Y más que nada por la activa. Te deslizas hacia la dirección seleccionada. Es como una especie de E de grapes. Pero que encima. Dispara tres misiles al enemigo. Con menos vida que se encuentren cerca de tu destino. Además. Joder. El desliz está bastante chulo. Entre la E y este desliz. Es como un doble desliz. Que puede meter en cero coma. ¿Vale? Es la puta hostia. Con menos vida que se encuentren dentro de tu destino. Prioriza a los campeones evidentemente. Inflige un total de 180 a 200. Según el nivel. Más 45 de daño de ataque adicional. De daño mágico. Que aumenta contra objetivos con poca vida. Hasta un 50%. Y luego como pasiva. Ya pues te da más velocidad de movimiento. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con este objeto? Como se ha dicho grapes. Es un personaje que cuando se mete en línea. Es para reventar. Métese el smile. Y durante cuatro segundos. El objetivo por el smile rojo. Está marcado. Y le haces más daño. Entonces. Este ítem es también para meter más burst. Tú te metes con el desliz. Y usas esto. Otro desliz más. Te pegas al enemigo. Le metes el cañonazo de esta mierda. Encima estás pegadito al enemigo. Y le metes el burst de básico-q básico. Junto con un W. Al principio. Etcétera. ¿Vale? Digamos que este ítem te ayuda mucho a meter más burst al enemigo. Luego lo mismo pasa con el objetivo. Que a lo mejor se estén escapando. Este desliz te puede dar la puta vida. ¿Vale? Porque entre un flash un desliz y tu E. Que son más desliz aún. Pues coño. A lo mejor que se te escapa una mierda. Gracias a este ítem a lo mejor consigues que no se te jape. Está bastante bien este objeto. Así que yo os aconsejo con Graves pillaros esto siempre. ¿Qué pasa? Que hay otro objeto mítico. Que se suele pillar en vez de este. A veces. Muy a veces. Que es este de aquí. ¿Vale? Arco escudo inmortal. Esto es más que nada para aguantar. Tiene salvavidas cuando recibes daño que te haga bajar por debajo del 30% de vida. O tienes un escudo de 250. Esto se suele usar si a lo mejor bajo en Graves y no hay tanques en equipo. Necesitas un tanque o te están haciendo counter jungle. Pues bueno. Pero sigo prefiriendo bien tu huracanado. Pero bueno. Este objeto pues yo que sé. Porque encima luego te da como pasiva mítica. Te da daño y más vida. Está hecho para aguantar. ¿Vale? Más que para hacer daño y jugar agresivo. Para jugar más defensivo. Y Graves no es de esos campeones. Pero bueno. Este mítico lo podéis pillar. Pero os aconsejo mil veces el viento. En cuanto a la bota. Le va a ver ser mucha velocidad de movimiento. Mucha velocidad de movimiento. Velocidad de ataque. Quiero decir. Te da velocidad de ataque. Perfecto. Junto con las runas que os comenté antes. ¿Vale? De precisión y tal. Y la de las chiquititas. Tienes mucha más velocidad de ataque. Y te ayuda pues eso. A dar más básicos. Y quieras que no. Cuanto más rápido de lo básico. Antes recargas. Y más básicos terminas dando. Y entonces aprovecha más la pasiva. Y entonces para junglear es la hostia. Y ya no es para junglear. Sino para cuando gankeas. Golpea más rápido. Coño. Ayuda mucho. Sobre todo contra. Para ayudarte al boost. Luego. ¿Qué pasa? Bota mercurio. Se suelen pillar. En vez de esta. Siempre y cuando el equipo enemigo. Tenga mucho AP. O tenga mucho CC. O sea. Sí. Te. 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 Pero se suelen pillar esto. Porque se aprovecha mucho más. Sobre todo a la hora de farmear. En la jungla. Luego recaudadora. Sinceramente este ítem. Con muy pocos campeones me lo pillo Pero Gripz es uno de estos a tener muy en cuenta Como os he dicho es un personaje de mucho burst Tú te metes en 0, revientas el orto Y a lo mejor el enemigo se te ha ejecutado con muy poca vida Pues gracias a muerte de impuestos Que es el tema de la pasiva Si inflige daño a un enemigo y lo dejas con menos de 5% de su vida Que suele pasar muchas veces Que se van a nada de vida Lo ejecuta Y aunque si llega al 5% de su vida Pa, muere Y encima ganas un poco más de oro Pero bueno, esto es más que nada para meter un burst Y que el enemigo por algún caso lo hace flash y se te escapa poca vida A chuparla Y con Gripz en early game Para los que juguéis con Gripz Os habrá pasado muchas veces que rankeáis Y el enemigo se escapa con nada de vida Con este ítem No se te escapa ni Dios Y luego para el típico objetivo que esté a punto de escaparse Que le quede poca vida Puedes lanzar una ulti Y si con la ulti le dejas como menos vida aún Pues gracias a este ítem es como un añadido Este ítem está muy bien para rematar Y a Gripz si me renta Así que es verdad que hay este objeto No es que me mola mucho Pero con Gripz si renta bastante Además te da letalidad Que la letalidad lo que da es Haces más daño a los enemigos Cuyas estadísticas básicas De armadura, resistencia mágica y vida y tal Sean bajas Lo que se le llaman campeones de Squisy Evidentemente las estadísticas básicas de un Garen Garen al nivel 1 Sin objetos y sin nada Tiene más vida y más armadura y más resistencia mágica Que yo que sé Que un Aleblanc Porque el Aleblanc pues coño Es otro tipo de personaje Estadísticas básicas son eso Y la letalidad es como una especie de penetración de armadura Y de resistencia mágica y tal Pero para los campeones que no aguantan Que de base no aguantan Todo tipo de ADC El típico mid como Aleblanc Que no aguanta una mierda Así que digamos que este objeto está muy bien Para hacer más daño a los campeones Que ya de por sí aguantan pocos Encima le hace más daño Ya con estos objetos Tienes un burst de la hostia Pues entonces te pida Feel infinito Y te ríes en su cara Porque te da mucho daño Probabilidad de impacto crítico Y encima Si tienes al menos Un 60% de probabilidad de impacto crítico Obtienes un 35% de daño De impacto crítico Digamos que llega un momento En el que ya con lo básico Metes una salvajada Y bursteas mucho más rápido Digamos que el propio crítico Es mejorado Sinceramente con esto Ya con este ítem Tienes un daño acojonante Y entonces ya te pida la sanguinaria Es un objeto con el que robas mucha vida Y pensad que Grapes en sí Golpea en área En medio de una Team Fate Sí que suele dar a un personaje Pero si está muy pegado Pues dar a más de uno Con el tema de los conos Y eso Del cono de lo de las palas que salen Entonces Roba bastante vida Te da algo de daño y tal Pero lo mejor es el escudo de Ikor Robar vida con ataques Puede curarte por encima de tu vida máxima Si tú ya tienes la vida cargada Y sigues dando básicos Entonces se te crea Como una especie de barra blanca Y entonces sal Cuando ellos te golpeen Primero tienen que Romper esa vida blanca Bajarte esa vida blanca Y entonces ya empieza a bajar Tu vida normal y corriente Esto digamos que es Para tener una especie Como de escudo de gratis Por así decirlo Sin ser un escudo Es como tener más vida máxima Si ya de por si tienes Esta vida máxima Pues te da un extra de más Te da una barra blanca Así va y de face Y sinceramente pues Se nota bastante Sobre todo con un campeón Como Graves Que mete mucho y tal Pero la gente le intenta gustear Porque es un campeón Que como le dejes darte Unos cuantos guantazos Te revienta el horto Así que la gente le intenta gustear Y con este ítem Digamos que aguantas un poco más Y luego como último ítem Se suele pillar este El recordatorio letal ¿Vale? Te da daño Velocidad de ataque Poner un impacto crítico Velocidad de movimiento Todo esto le viene muy bien Pero se suele pillar más que nada Por el sepsis Que mete heridas graves Al objetivo cuando le golpeas Cosa que perfecto La herida grave lo que hace Es disminuir todo ese efecto De curación y regeneración de vida Así el objetivo se cura menos Ni más ni menos Que le cura un support Se cura menos Que se cura con una poti Se cura menos Que se cura con una habilidad Se cura menos Que se cura con Su pasivo Una regeneración de vida Que tenga Porque tiene un objeto Que le da un aguar mojo Da igual Se cura menos Así que estos objetos Suelen ser los más utilizados En meta actual En el orden correcto Y luego como secundarios Están cimitarra mercurial Que si el enemigo Tiene mucho CC Te stunean mucho y tal Píllatelo Porque al usar La activa de este ítem Te quitas todo el CC Y encima consigues Velocidad de movimiento Esto te ayuda mucho En una teamfight Por si justo te stunean Y van a ir a por ti A hacerte el burst Y te tiras esto Y te puedes escapar Y entonces puedes Seguir dando de hostias O ángel de la guarda Muchas veces se pilla En vez de a lo mejor Recordatorio letal Si es que ellos Apenas se curan y eso ¿Por qué? Porque cuando te matan Revives Graves Mete mucho burst Pero como te pillan Te revientan Que es lo bueno Que si tienes este titan Vuelves a la vida Y entonces sigues Dándole hostias Y puedes volver A burstear a alguien Sinceramente Esta build Es para mi La mejor con Graves Pero bueno Estos son objetos secundarios A tener muy en cuenta ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya rentado Esta guía Espero que hayáis aprendido algo Ha sido todo un placer Si veo que cambia mucho La cosa con Graves O salen nuevos objetos Y cosas por el estilo Pues actualizaré la guía Pero bueno Graves es un jungla De los más usados En el meta actual Tiene un peak rate Súper alto Lo utiliza muchísima gente Y mucha gente De vosotros Me la estáis pidiendo Y por eso La he hecho incluso Un poco más completa Comentándoos también El tema de la ruta de jungla Que hay gente Que se hace un lío Y es algo un poco fácil Pero hay gente Que se hace un lío Así que aquí tenéis La guía ¿Vale? Espero que os rente mucho Ya sabéis que Todo un placer Se agradece el corazón Todo el apoyo Con el tema de los likes Los comentarios Compartir el vídeo Que compartir es vivir Chicos Así que ya sabéis Sobre todo con aquellos Colegas vuestros Que sean en junglas O que les gustan mucho Graves Y les veis Y decís Que malos sois Hijos de puta Miraos este vídeo ¿Vale? Le paséis el vídeo Y entonces aquí lo miren A lo mejor aprenden un poco Y pues nada más Todo un placer chicos En la descripción Tenéis toda la información De mi canal Canal de Twitch Grupos de Whatsapp Canal de Discord Redes sociales Y dejadme en los comentarios Que guías De que campeones Queréis que siga trayendo al canal Así que nada chicos Todo un placer Y hasta el siguiente